Gracias por sus preguntas, del mismo modo trataré de atender cada una de ellas en el mismo orden que se presentaron. Diputada Mónica Granillo, respecto de la disponibilidad de agua en distintos municipios, son muchos municipios los que me comentó, me comprometo a hoy mismo entregarle un reporte respecto de cada uno de ellos, pero quisiera adelantarle un dato importante, como lo mencionaba en la ronda anterior, del 100% de la oferta total de agua del Estado de México, únicamente el 10% proviene del sistema Kutzamala, otro 5 o 6% proviene del sistema Lerma y otras fuentes de abastecimiento, más del 70% son fuentes municipales. Hay algunos municipios que han hecho inversiones en su red de distribución de agua, inversiones muy exitosas, que incluso les ha permitido reducir el consumo de agua del propio sistema Kutzamala, lo cual es sumamente inteligente por dos razones, la primera porque los hace de alguna forma autosuficientes de infraestructura de la que sí tienen control y número dos, apoyan en sus finanzas municipales. El agua del sistema Kutzamala es sumamente cara por la complejidad que implica traerla al Estado de México desde tan lejos. Los municipios como Tlanepantla, Huizquilucan, el propio municipio de Tultitlán están haciendo inversiones importantes y eso les va a permitir hacer reducciones importantes en el consumo de agua del sistema Kutzamala. Ahora, como alternativas de largo plazo para abastecimiento del Valle de México principalmente, hay un proyecto en particular que estamos impulsando de la mano del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, que es la nueva planta potabilizadora de la Presa Amadín. En la Presa Amadín, en la temporada de lluvias, tenemos un excedente de cerca de 500 litros por segundo que no se aprovechan porque la planta potabilizadora actual no tiene esa capacidad de tratamiento. Con la nueva planta vamos a tener, en lugar de desperdiciar ese excedente de 500 litros, vamos a distribuir el agua 250 litros para el Estado y 250 litros para la ciudad y de hecho es uno de los proyectos que se están financiando a través del Fideicomiso 1928. Y en cuanto a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las acciones de la Secretaría, como lo decía, estamos haciendo una inversión de más de 120 millones en distintas comunidades y estamos apoyando a la Sedena y a la Conagua en la gestión social para la perforación de distintos pozos, dado que esta infraestructura va a requerir el orden de 250 litros por segundo. Diputada Silvia Barbarena, respecto del puente de Santo Tomás, usted misma reconocía que es un puente de jurisdicción federal y sirve para la evacuación en caso de emergencia en la zona de los volcanes, me comprometo, como usted lo solicitó, transmitirle el mensaje a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su delegación en el Estado de México para verificar cuál es el estado que guarda la reconstrucción de esa infraestructura federal. Diputada Élida Castelán, respecto de las políticas públicas para la densidad poblacional, no quisiera redundar en los temas de los planes, la actualización de los planes de desarrollo urbano municipales, esto es un tema que ya hemos platicado ampliamente en las participaciones anteriores, sin embargo, quisiera profundizar en el reglamento de construcción. En el reglamento de construcción que estamos elaborando de la mano de las cámaras, las empresas y las universidades, estamos promoviendo la vivienda intraurbana. Con la vivienda intraurbana podemos re-densificar cada una de las ciudades y reconocer la vocación que se tiene, no cometer el error de otorgar cambios de uso de suelo sin ningún orden, porque eso puede ocasionar a la largo o incluso en el corto plazo el efecto adverso. Respecto de la alta demanda de agua potable y saneamiento en las zonas con mayor crecimiento urbano, insistirle, número uno, tenemos que fortalecer a los municipios en sus eficiencias comerciales y en sus eficiencias operativas, es decir, la reducción de las fugas y que puedan incrementar su cobranza. Y en segundo lugar, a nivel estatal y a nivel federal, buscar otras alternativas de nuevo abastecimiento. Y respecto a la cartera de proyectos del sur, lo comentaba en la participación anterior, tenemos distintos proyectos hidráulicos de rescate de espacios públicos, infraestructura productiva y algunas obras importantes de saneamiento, dado que en el sur tenemos cuerpos de agua importante que al carecer de ciertos colectores o red de drenaje de tarjeas, los cuerpos de agua se han estado contaminando. Diputado Gerardo Lamas, respecto del fideicomiso de 1928, yo coincido, todos estos instrumentos y herramientas de financiamiento tienen que ser mucho más transparentes y me parece que eso es algo en lo que se ha trabajado particularmente en estos cuatro años de gobierno de la Administración del licenciado Alfredo del Mazo. De la mano de la Federación y de la Ciudad de México, hemos hecho ciertas modificaciones a las reglas para que los proyectos que sean financiados a través de este fideicomiso cumplan con dos objetivos principales, agua potable y saneamiento, que es agua potable y drenaje, que es el objeto principal del propio fideicomiso. Hay que recordar que algunas obras de infraestructura de gran calado para el Valle de México, como el drenaje profundo, el túnel emisor oriente, el TEP1 y el TEP2, además de la planta de tratamiento a Totonilco, han sido financiadas precisamente con ese fideicomiso. Ese fideicomiso, ¿cómo se capitaliza? A través de los pagos que realiza el Estado y la Ciudad de México a la propia Conagua y eso se devuelve en obra. Al día de hoy, bueno, en 2021 invertimos cerca de 600 millones de pesos aproximadamente a través del fideicomiso y nosotros creemos que con la partida que le corresponde a la Federación podríamos absorber del orden de 900 millones de pesos adicionales. Entonces, respecto a la operación que tiene el SACMEX, el SACMEX es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el equivalente al homólogo de CAEM en la Ciudad de México, en el Estado, pues si nosotros recorremos algunas áreas del Estado, vamos a identificar distintas áreas que son operadas por el propio SACMEX. Esto viene desde decretos presidenciales de 1970, de 1980. El propio Sistema Lerma en el Estado de México es una batería de pozos operada por el propio SACMEX. Ahora, eso quiere decir que el agua se está llevando del Estado de México o nos están quitando el agua del Estado de México a la Ciudad de México. Tenemos que revisar cuál es la distribución del caudal en cada uno de los puntos. Del Sistema Lerma se abastece la Ciudad de México, pero también recibimos agua en el Estado de México, puntualmente llega al municipio de Huixquilucan y de ahí se distribuye a otros municipios aledaños. Y respecto de la existencia de la Comisión Técnica del Agua, coincido con usted, la Comisión Técnica del Agua es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, es un órgano cuya modificación pasa por la legislatura, sin embargo, su creación tiene que ver con principios constitucionales. La Comisión Técnica del Agua nos sirve como un órgano consultivo para verificar cuáles son las actualizaciones que se requieren, principalmente en materia de tarifas para los propios ayuntamientos. De hecho, hace un par de años la Comisión Técnica del Agua estuvo por acá revisando el paquete fiscal para autorizar el incremento de ciertas tarifas en seis o siete municipios del Estado. Diputado Guillermo Zamacona, respecto del programa, el avance del programa Vive tu Comunidad, ha sido un programa muy exitoso en el Estado, actualmente tenemos 63 espacios concluidos, la idea es que podamos llegar a cerca de 100 espacios en lo que resta de la administración. En nuestra experiencia, en nuestra opinión, ha sido un programa exitoso porque hemos logrado que los propios vecinos se apoderen de sus espacios, los cuiden y se adueñen de ellos. Además de esos 63 espacios, tenemos la rehabilitación y modernización de espacios recreativos, educativos, culturales. Este año, por ejemplo, no lo mencioné, pero se concluyó la Universidad Tlanepantla en la zona oriente del propio municipio, y han sido obras que han tenido un enorme impacto social para regenerar los tejidos que desafortunadamente hemos perdido. Y respecto del programa de obras en la zona sur y en la zona norte del Estado, veo que es una inquietud recurrente, me comprometo a entregar una relación de las obras que tenemos pendientes y en proceso, sin embargo, diputado, transmitirle la tranquilidad de que de las más de 780 obras que hemos concluido en el Estado, en las más de 100 que tenemos en proceso, tenemos una cobertura y una incidencia prácticamente en los 125 municipios, así será, es la instrucción que tenemos por parte del gobernador Alfredo del Mazo. Y finalmente, diputado Daniel Cibaja, respecto el agua, la situación del agua, definitivamente nunca hemos repartido culpas, por lo menos en lo que respecta a mi secretaría, pero tampoco hay que evadir responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno, ustedes lo saben muy bien, estuvimos en la oficina platicando la situación del agua, principalmente en el municipio de Catepec. Las acciones que hemos llevado a cabo para hacer más eficiente la distribución del agua potable, quisiera referirme principalmente a las acciones en la infraestructura estatal, que es la que nos compete. Hemos invertido en automatización de nuestros sistemas, esto nos permite identificar fugas en tiempo real y repararlas. Hemos invertido en el mantenimiento y la limpieza de nuestros tanques de almacenamiento para entregar agua de mejor calidad. Vamos a concluir la línea metropolitana para abastecer la zona oriente del Estado de México. Hemos hecho 30 sistemas de agua potable en distintos municipios del Estado y hemos perforado 40 pozos, de los cuales cuatro están precisamente en el municipio de Catepec, además de los distintos pozos que se lograron perforar en el municipio de Nezahualcóyotl, gracias al apoyo de recursos bipartitas entre la federación y el Estado. Por supuesto que tenemos que trabajar en soluciones de largo plazo, diputado, y me pongo a su disposición para que podamos hacerlo de la mano y de la mano de toda la legislatura. Y respecto a la comparativa de la inversión que tiene la Secretaría Homóloga Federal con el Estado de 10 a 1, pues obedece a que el presupuesto de la federación es probablemente 10 veces más grande que el del Estado, la proporción es prácticamente la misma. Y respecto del agua, en el oriente y principalmente en la zona de Catepec, en el Catepec estamos haciendo la perforación de cuatro pozos, originalmente eran cinco pozos, uno de ellos no se pudo concretar por oposición de la propia sociedad, estamos trabajando con el ayuntamiento para hacer una reubicación. Se tiene que construir una planta potabilizadora, porque también el subsuelo de Catepec presenta ya cierta contaminación que genera que el agua que se está extrayendo no sea de la calidad suficiente para consumo humano. En un tema tan sensible, diputado, transmitirle que es una convicción del gobierno del Estado, sumar voluntades sin diferencias de ningún tipo, nos ponemos a sus órdenes como siempre ha sido y así se lo transmití en mi oficina hace unas semanas. Sería cuanto mi participación. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.